¡Hey! ¿Qué tal de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Pues bueno, les traigo un video de Black Ops 3 en el cual vamos a abrir suministros. Este fin de semana hubo doble experiencia, así que estuve jugando harto, harto tiempo. Este, bueno, no tanto como acostumo a jugar. Esta vez solamente subí un prestigio como con 30 niveles, solamente un prestigio de 30 niveles. Antes acostumbré a subir dos prestigios en cada doble experiencia. Pero bueno, esta vez logré juntar 260 Crypto Keys, Crypto Tokens, no Crypto Keys. Vamos a decirle pinches llaves, ¿no? Pinches llavecitas esas. Hice 260 llaves, entonces tengo planeado abrir 2 de 30 y abrir 20 de 10 de costo. Antes lo que hacía era juntar 30 y abrir puros de 30, ¿no? Suministros raros en el cual te da un objeto raro superior garantizado. Y después me di cuenta que, bueno, que a lo mejor era muy caro, ¿no? Juntar 30 tokens y abrir solamente uno. Entonces, bueno, lo que hago ahora es abrir puros suministros comunes. Pero esta vez, al último, voy a abrir dos suministros raros. Entonces, bueno, vamos allá. Vamos a abrir primero, vamos a abrir primero el suministro. Espero no me toque algo bueno, ¿verdad? No me toque pura basura que de todos los Crypto Tokens que he invertido, o de los suministros que he abierto, solamente me han tocado dos legendarios y uno épico. Entonces, así como que, puta, muy bien no me ha ido, ¿verdad? Pero bueno, vamos a abrir los suministros comunes. Sí quiero cambiarlos, vamos a abrirlos. A ver, algo bueno, por favor. Algo bueno. Y no, no. Esa es de alucinación, ¿no me salen todas las armas o qué onda? Salen absolutamente todas las armas. Creo que ya las tengo para todos, pero bueno. No me salió, me salió pura basura. Vamos a abrir el segundo. A ver, vamos. Algo, algo épico o para arriba. Oh, algo raro. Outrider, amenazar gestos. Bueno, les digo, alucinación es el, es el, el, este, el camuflaje más, más pinche común de todos los, de todos los pinches, de todos los pinches armas. Creo que ya, ya es el único en el que me hacía falta, creo. Pero bueno, vamos a abrir más, ¿ok? Otro de a diez. A ver, otro de alucinaciones, ¿en serio? What the fuck? No puede ser, no puede ser, güey. Ok, vamos, vamos por otro. A ver. Ok. El idílico no es muy bueno. Ya lo tengo, ya tengo ese idílico. A ver, vamos, es para la vesper, a ver. Tengo la clase de una vesper por aquí. No, no tengo. Oh, creo que no la tengo desbloqueada. Vamos a desbloquearla. Para ver, para ver su camuflaje. Este ya lo tengo en un arma, este, este. Ese, ese es el camuflaje idílico. Pues no está tan así que muy, muy padre, ¿verdad? Pero bueno, es raro, ¿no? Esto, pero bueno, X. Vamos, vamos a ver qué más, qué más nos dan. A ver, mercado negro. Vamos a abrir otro. A ver. Por favor, algo raro o legendario. Algo raro o legendario, épico. No, me salió pura basura. El infierno, camuflaje bien piel. Y este camuflaje infierno también es muy, muy, muy común. Entonces, creo que sale muy, muy seguido. Ok, vamos a abrir otros. A ver. No, basura. Basura, otra vez. Legendario. What? What? Me salió. Me salió un legendario, pero de fuego rápido. No, hombre, güey. O sea, qué pedo. Y alucinación otra vez de este pinche. Ay, güey, no mames. A ver, no, 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 no. No, 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 no. Ok. Vamos. Vamos por otro pinche suministro. A ver qué nos da. Calcomanía del rey. Infierno. Otro infierno. No, tarjeta de vista. Basura. Basura. Pura shed. Me están dando. A ver, por favor. Legendario. Legendario. Quiero un legendario. Uh. Espectre. Miren, me salió. Es la primera vez. Es la primera vez que me salió un este... Un este... Una vestimenta, se puede decir, para el especialista. Es la primera que me sale. Y es raro. Pues bueno. Creo que... Nunca he usado Espectre. Pero bueno, vamos a este... Después este... Yo creo que lo usaré. Creo que no lo tengo desbloqueado aún. A ver. A ver, espéreme. Espectre. No, no lo tengo desbloqueado. Está casi hasta el nivel 40. No. Soy nivel 21. Entonces me hace falta un buen. A ver. Ah, fuck. Me está saliendo hasta acá atrás. Ok. Ok. Vamos por más. Voy a abrir un chingo, eh. A ver. Algo legendario, por favor. Por favor. Uh. Sí. No puede ser. Esto de la brecha ya tengo dos legendarios. Uy. No la uso. Me salió... La única escopeta que uso es la Haymaker 12. Y no me ha salido nada, banana. O sea, nada. Ni siquiera raro, ni épico. Y mucho menos legendario. Pero bueno. De la brecha y a ver. Creo que ya la tengo desbloqueada. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Fusil escopeta. Aquí está la brecha y vamos a desbloquearla. Y ya tengo... A ver. Les voy a enseñar los dos legendarios que tengo. A ver. Aquí está. Este es uno. Hola, madre. ¿Ven cómo brilla? Eso de hecho no brillaba tanto, eh. Ese es uno de legendario que tengo. A ver. Estos extras. Bueno. Estos X. Y a ver. Este otro legendario que de hecho... Pues ¿qué tiene de legendario, güey? O sea, no tiene... No tiene... No tiene nada. Este de intensidad está chingón porque vean cómo brilla. Brilla muy cabrón. Lo amarillo, creo. Sí es lo amarillo lo que brilla. Este está chingón. Este, la neta, sí me gusta mucho. Y ese lo saqué, creo, en los primeros suministros que abrí. Y este que me acaba de salir... ¿Qué pedo? Esto está X, ¿no? Como que no, 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 no. Vean, ese está muy chingón. La neta, sí me gusta. Se lo voy a dejar ahí. Ok, vamos a abrir más. A ver. Vamos a abrir otro paquete más. Ok. Tarjeta vista. Ok. Nike. Temática corrupada. Nike, ¿cuál es, güey? Oh, el Profit. Profit. Ok, vamos a desbloquear el Profit. Algo raro, güey. No mames. ¿Qué pedo con eso? A ver, vamos a ponerle... Vamos a abrir el Profit. Es este, ¿no? Sí, es este. Vamos a abrir... Este. Desbloquear. Me estoy gastando mis puntos. Ok, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Partida pública. Especialista. Ok. Y este es el que me acaba de salir. Aquí está. Mercado Negro. A ver. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene raro, güey? No, nada más está medio amarillito. Vean, este es el normal, el que tengo. Y este es el... El... What the fuck? O sea, no mames. Basura. Basura, como siempre. Ok. Vamos a abrir más. Vamos a abrir uno de... Uno común. Ahorita, después de este, voy a abrir uno raro. A ver qué me sale. Ok, por favor, que me salga algo bueno. Algo bueno, algo bueno. Camuflaje, blimpi. No. Pura basura. Continuar. Ok. Vamos a abrir uno raro, anda. Ya llevo casi la mitad. Vamos a abrir uno raro. A ver. Vamos a ver qué me sale. Por favor. Algo chingo. Algo que ocupe. Algo que ocupe, por favor. No. Basura. Legendario. Nomad. Provocación. Ok. Bueno. Al nomad sí lo uso. Al nomad sí lo uso, la neta. Entonces es una provocación. Ok. A ver. Creo que no lo tengo desbloqueado todavía. No, no lo tengo desbloqueado. Pero bueno. Me salió algo que más o menos uso. Uso el nomad. Esto es bueno. A ver. Vamos a abrir uno más. Vamos a abrir uno más. Ok. Ahí está. Cambiar criptos. 10, 1. Por favor. Algo chingo. Otra vez. Alucinación. Esa alucinación me está volviendo loco, güey. Me está volviendo loco. Alucinación. Me sale en todo. Ok. Me salió otro para este. ¿Eso es para el arco? No. Para Nomad. Nomad. Buena partida. Ok. Ok. Me salió otro para el Nomad. Dos seguidos. Bueno. A ver. A ver. Vamos a abrir otro más. Uno más. Uno más. Vamos a cambiar cripto. ¿Qué es? A ver. Por favor. Algo chingo. Ay. ¡Oh! ¡Épico! Para la. Para la. Bridge. La dredge. Es una. Es una. Este. Light Machine. La. Lamentablemente no lo uso. ¿Verdad? Pero bueno. Lo puedo usar para probarla. Lo puedo usar para probarlo. Es un épico. No es legendario. Pero bueno. Es algo. Algo es algo. ¿No? A ver. Vamos a darle a continuar. Vamos a abrir otro. Ya nada más me quedan. Sin. Este. Monedas. Por favor. Otro para la. Bridge. No. No. Güey. O sea. No me ha salido. Ni un camuflaje chingón. Para algún arma que use. Que la mayoría de las armas que uso son. Submachines. No. Puede ser. Me está saliendo pura. Pura. Pura basura. Ok. Vamos. 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 Me quedan. Yo sé que me va a salir algo. Bueno. Ok. Para la. Ah. Para la. P06. ¿Qué es esto güey? Es escopeta. Y es el idílico. Otra vez. What the fuck. ¿Qué pedo es eso? Ok. Vamos a abrir. Uno más. A ver. Ok. Camuflaje de alucinación. No puede ser. Alucinación. Y. Basura. Dos tarjetas de vista. Ay. No puede ser. No puede ser. Estas mismas. Ok. Vanag. Voy a hacer lo siguiente. Yo creo que voy a abrir dos. Dos raros. Ok. Vamos a abrir el último común. A ver qué me sale. Alucinación. No. Ok. Otro épico. Pero para una. Light machine. What? Ese monocromático. Ya lo tengo para la Weeville. Está chingón. La neta me gusta. A ver. Vamos a ver. A ver. Para la. Vamos a. Entre dos ligeras. ¿Cuál era? ¿La dingo? No. ¿Cuál era? La BRM. A ver. Creo que era la BRM. A ver. Camuflaje. Sí. Aquí está. Ok. Ese es el monocromático. ¿Se ve chingón la neta? Me gusta. Me gusta. Me gusta. De hecho. Ven. Ese nunca la he usado. Nunca. Creo que está a nivel cero. Esta arma. Ok. Son armas que no uso. Ok. Está el infierno. Y el monocromático. Está chingón. Pero en la que me gusta. En la que sí me. Me latió que me saliera. Fue en esta. En la Weevil. Porque esa arma es la que uso. Ese camuflaje legendario. Igual me salió. Este es el arma. De las que más uso. Este es el legendario. Y el monocromático. Es exactamente igual. Solamente cambia el color. Este. Del diseño. De hecho. Me gusta más en épico. En este color amarillo. Porque es más mallativo. ¿No? Llama más la atención. Este. Pero bueno. Este es el legendario. No sé. Creo que hubiera quedado perfecto. No hubiera habido ningún problema. Si este hubiera sido legendario. Y este gema. Es este. El épico. O hubiera haberlos puesto al revés. ¿No? Ok. Pues bueno. Vamos a. Vamos a. Vamos a abrir. Este. Otro. No. Yo creo que. A ver. Vamos a hacer. No. Voy a abrir otros tres más comunes. Voy a abrir otros tres más comunes. Espero. Me sale algo bueno. Por favor. Por favor. Este. Que me salga algo bueno. Y los últimos 30 los voy a abrir en. Este. Un raro. A ver. Por favor. Sí. Sí. Yo sé. Yo sé que me quiere salir. Yo sé. Yo sé. Legendario. No. No puede ser. Para la Black Cell. A ver. Vamos a ponerla. No. Puede ser. Ok. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? A ver. ¿Dónde está esto? Es. No. Es aquí. Es en secundario. Black Cell. Aquí está. Black Cell. Vamos a ponerle. Esto. Al Black Cell. A ver. Mercado Negro. Oh. De hecho. Vean. Es igual que la Weeville. No puede. No. 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 Esto. Esto es mala suerte. Anda. Esto sí es mala suerte. Esto es. Exactamente como el que le acabas de mostrar. Igualito. Y eso obviamente no lo uso. Fuck. Ok. Vamos a. Por los últimos dos. Por los últimos dos. A ver. Vamos para allá. Yo sé que me vas a salir. No. Otro bola. Oh. No. Pero es. No. No mames. No. Es una tarjeta de vista rara. Wee. No. No puede ser. Ok. Vamos con el último común. Y vamos a dejar para el último. El raro. El suministro raro. No. Basura. Basura. Raro. Para la SVG. Otro idílico. Es en serio. Wee. Que me está saliendo puro idílico. Puro. El. Puro repetido. Wee. Para todas las armas. No mames. Esta es mi mala suerte. Ok. Vamos a abrir pues. El último de treinta. De treinta. Crypto Keys. Y vamos a abrir un suministro raro. Espero. Espero. Por favor. Me salió algo chingón. Por favor. Yo sé. Por favor. Ok. Para la Vesper. La uso. La Vesper. Un raro para la Vesper. La Vesper. Pues si la uso. Vean. Dos alucinaciones. En un solo paquete. Anda. No mames. No mames. Esta si es mala suerte. Bueno. No es mala suerte. Si no es el pinche. El pinche. El este. Camuflaje más pinche común. Ahora si como su nombre es el raro. Más pinche que todo. Esta si lo tengo para todas. No mames. No hace falta que me salga un pinche camuflaje. Alucinación para las nalgas que traigo. Pero bueno. Me fue. Me fue mal. Me quedé en cero. No tengo nada. Y ahora si. No me salió nada bueno. Más que unos legendarios. Sí me salieron legendarios. Pero la neta no los uso. Y entonces. Los considero que es basura. No. Porque no uso esas armas. Obviamente no me las voy a poner nada más. Porque me salió un skin legendario. No lo voy a hacer. Este. Vamos a poner la Vesper. A ver. Este. ¿Qué tal está? ¿Dónde está la Vesper? La Vesper. Ok. La quité creo. Está la Vesper. Este. Aquí está. Y vamos a ponerle su camuflaje. Que me acaba de salir. Que de hecho está bien cool. Pues bueno. Anda. Levantablemente no me salió algo muy bueno. Me salieron. Les digo legendarios. Pero bueno. X. No. No me gustaron. No me gustaron. Me salió para las lagymachines. Lagymachines yo no las uso. No me gustan. Que de hecho están muy buenas en este juego. Este. Pero no. No me gustan. No me gustan. Yo las que uso son submachines. Y lamentablemente. Pues no me fue muy bien. Bueno. Vamos a. Vamos a este. A dejar aquí. Este video. Muchas gracias por haberse dado la vuelta por acá. Y pues bueno. Nos vemos la próxima. Cuando junten más criptotokens. O criptokens. Pues bueno. Nos veremos por aquí. Bye.